Mica, ¿y de cuánto va a ser el próximo aumento de jubilaciones? 24% es lo que se estima que va a ser la suba entre septiembre y noviembre. Es el próximo ajuste, la próxima revisión. ¿De qué depende ese 24%? En gran parte de un dato que nos falta conocer, que es el RIPTE, el avance de los salarios. Por eso se espera que el anuncio se haga el 10 de agosto, que es cuando INDEC va a difundir este dato de los salarios. ¿Cuánto es hoy la jubilación mínima en Argentina? 70.938 pesos brutos. A eso se le suma el bono de 20.000 pesos. ¿A cuánto va a pasar la mínima con esta suba del 24% de las jubilaciones? A 87.963. Y después, ahí hay que ver si nuevamente se le suma un bono. Eso no lo sabemos porque es decisión del Poder Ejecutivo. Si vemos los aumentos que tuvo hasta ahora la jubilación, el primero de 17% y el segundo de 20.92. Lleva acumulado una suba de 41.5% cuando la inflación supera el 50% en ese mismo periodo. La fórmula de movilidad jubilatoria viene perdiendo fuerte contra la inflación. Por eso se le suma este bono de 20.000 pesos para intentar equiparar. Así que esperamos atentos al 10 de agosto que sea oficial este anuncio de suba de jubilaciones del 24%. Rico. Como el tío Rico. Primero sería equivalente a que cualquiera de nosotros tengan todos sus ahorros en un lugar físico que ya nadie lo hace. Imaginate un Banco Central. Exactamente. Bueno, Javier Meleí sale a cuestiones, saldrán a criticar tamaña bestialidad. La palabra que usa es bestialidad. Básicamente, Javier Meleí también aprovecha la movida porque siente que es el momento de tratar de ir a buscar el voto de Patricia Bullrich. Están las reservas del Banco Central. Ningún Banco Central del mundo, ni siquiera la Fed, tiene físicamente los dólares guardados, como vos decís, como en la casa de papel en un lugar. ¿Dónde están? El oro está en Londres y en Basilea. Después tenemos parte del swap con China que se va activando a medida que uno lo necesita y son transferencias, desembolsos de organismos internacionales. Pero físicamente, el Banco Central es quien administra, ¿no? Quien guarda en un cofre dólares. No termino de entender qué quiso decir Patricia Bullrich. Yo tampoco. Con una cámara, ¿para qué? Para mostrar una oficina, digo, para mostrar el trabajo administrativo del banco. Yo entiendo que quise decir que quería mostrar que no hay reserva. Cada vez que habla de economía... Bueno, viene con dos en la última semana, ¿no? Hay fallidos. Son varios ya. Blindaje en el blindaje. Eso puede ser una opinión, ponele, pero... Yo quiero pensar, en serio, no se te puede ocurrir que... En el imaginario de la gente puede estar... En el imaginario, en el imaginario... Ese nivel de error a este lugar. Y además, y además precandidata... Asesorada. Cada pisa en falso. Sí. Claro. Lo de los huevos y de la carne, 2.000 pesos el kilo de asado en nuestro supermercado. Ya 200 pesos más, que es más o menos lo que aumentaron todos los cortes esta semana. Y el aumento del huevo en los 60%. Pero además, ¿sabes qué? Eso, no es un supermercado. Pasó de 1.800. Nosotros habíamos adelantado que pasó en el mercado de Cañuelas la semana pasada. Exacto. Tal cual. Que directamente se traslada a la res. ¿Qué pasó con el dólar ayer? ¿Cómo arranca hoy el mercado? 560 pesos el dólar libre. El dólar paralelo avanzó 10 pesos. Y la gran duda es, recién leí a Diarios Económicos, ¿va a llegar a 600 en agosto? Si lo ajustamos por inflación, no debería. Pero todo depende del resultado electoral. Bueno, veremos qué pasa el 14 de agosto, día clave. Dólar oficial avanza, pero desaceleraron. Dólar tarjeta ahorro, fíjate, Antonio, que superó los 500 pesos. Este era el dólar más barato, del cupo de los 200 dólares. Bueno, ya está arriba de los 500 pesos. Y se separa, pero no tanto, del dólar MEV, que está a 520 pesos. Depende un poco con qué bonos lo hagas. Qué locura esto, ¿sí? Sí, estos son los más... Digamos. Y este dólar agro a 3.40. Riesgo país, leve baja, 1.990 puntos básicos. Y hoy, el tema de esta semana está acá, en los precios. En un ratito vamos a ver la canasta de BDA, que tuvo aumentos. Sí, el asado ya está arriba. Asado está arriba. Huevo viene subiendo desde el comienzo de semana. Y el maple te iría casi sin precio. Depende de dónde compres, te ponen el precio que quieras. Ayer escuchaste a Carlos, donde hacemos esto. Persión, huevo blanco, huevo de color. Lo que ellos te justifican es que tenemos costos distintos, porque el alquiler del local no me sale lo mismo en Palermo. ¿Y por qué? Esta economía te permite... Porque acá... Porque acá todo... Es posible al consumidor. Bernardo. Con este clima. Es que ayer, ayer... De gente entrenando. Te levanta este clima. Es que... Bárbaro. Tremendo el cambio climático que estamos viviendo. Hay que decir. Tremendo el cambio climático que estamos viviendo.